Yo ahora mismo estoy adquiriendo información sobre todo el proyecto a través de todo el mundo, del Balomano en Argentina y a partir de ahí el plan, cómo es el plan de trabajo, qué aspectos de juego hay que mejorar, cómo hay que buscar esos talentos, cómo fomentar no solamente que haya jugadores de todo el país formándose para el futuro, sino también a los jugadores jóvenes que tenemos dotarles de experiencia internacional, hacer que algunos de ellos prepararles para que sean capaces después de jugar en grandes equipos en Europa, eso sería un buen paso, por ejemplo ahora los jugadores que juegan en los grandes equipos tienen una ventaja del nivel competitivo, que es el que nos vamos a encontrar con las selecciones, pues el nivel competitivo de la Liga de Campeones, el nivel balonmanístico de la Liga de Campeones puede que sea superior al nivel competitivo de los grandes campeonatos, como Olimpiadas y Mundial, por lo tanto vamos a formar jugadores para que puedan estar, y esos grandes equipos nos devolverán jugadores todavía mejores, pero el primer paso es cuando se vayan de aquí hacerles merecedores de que les llame un gran equipo. ¿Ese es uno de los grandes desafíos que usted tiene, buscar nuevos talentos? Bueno, sí, yo creo que siempre la selección está preocupada de ello, pero tenemos que intentar a ver cómo buscar esos talentos y desarrollar su talento, ¿no? Ahora mismo las buenas condiciones sin un trabajo diario, sin una constancia nunca van a florecer, entonces digamos que tenemos que buscar ese talento y después el ambiente adecuado para que ese talento florezca, y en ese sentido pues hay que esforzarse por ir a todo el país y buscar esos jugadores con grandes condiciones físicas que a veces se necesitan para determinadas posiciones como laterales, pivote, porteros, donde normalmente la envergadura es importante y se requiere altura, hay que buscarlos y ver cómo entre todos pues podemos entrenarles y por supuesto contar siempre con la ayuda de los entrenadores, que es fundamental que los que hacen han hecho posible que yo esté aquí entrenando a la selección argentina, porque antes ha habido un gran trabajo y la selección argentina tiene un nivel suficiente como para pensar que hay que traer un entrenador como yo, pues encantado de estar aquí y el reto de ayudar. Y hay que valorar que en Argentina el balomano no es profesional, ¿no? Entonces eso conlleva pues otras estructuras, otra organización, pero a la vez es digno de alabar, yo siempre valoro mucho el factor humano, que esos jugadores estén jugando de forma amateur, incluso pagando cada mes un dinero por jugar y por entrenar, la verdad es que chapó, ¿no? Y eso yo creo que es algo que jugar porque verdaderamente te gusta y dedicar tanto tiempo y esfuerzo para ser mejor, yo creo que eso tiene un gran valor y yo intentaré aprovecharlo para la selección. Me agradó mucho el ímpetu de los jugadores, ¿no? La agresividad, la lucha, parece que allí si un balón está un poco suelto van tres a por él, hay que tener cuidado porque te cabeceas con los contrarios. Me gustó esa intensidad de juego, qué duda cabe de que igual falta un poco más de poderío de lanzamiento, pero me gustó la intensidad defensiva, la forma de jugar, de vivir el balomano con esa pasión. La verdad es que eso es difícil ver en el balomano profesional, ¿no? como estos jugadores en estas ligas, jugando por el mero hecho de jugar, oye, algunos están en la selección, tienen sus becas, pero bueno, todos juegan porque les gusta, me gusta todo, el amor propio y la pasión que ponen en el partido.